muy buenas cómo estás este es el segundo vídeo de tres en realidad sería el tercer vídeo pero el segundo que es uno cortito que está metido entre el primero de la saga y este era a modo aclaratorio y a modo de despejar dudas y de carácter informativo más bien bueno este es el vídeo polenta este es el número 2 posta a posta vamos a ver la página distro chooser sin empezar a dar vueltas por ningún lado simplemente vamos al grano sapi distro chooser es una página web que te va guiando en el proceso de elegir una distribución linux vamos a ver qué tan buena es vamos a probarla así pero vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerlo bien a lo entropía utilizando tiempo y recursos no apurando ningún procedimiento lo que vamos a hacer es pasar por una serie de etapas para las cuales la página web nos va a ir guiando y al final probar la distribución que sea la resultante si hay varias resultantes vamos a elegir una pero todo con criterio y te voy a ir explicando paso a paso cada etapa que la página web te muestre te la voy a andar explicando y vamos a detenernos en algún caso si hace falta está bueno este vídeo está orientado a la gente que se inicia en el mundo de linux yo no voy a poder hacer varios test varias pruebas con distro chooser no puedo probar con varios escenarios posibles me estoy enfocando en el usuario que recién llega al mundo del software libre y quiere probar linux por primera vez una verdad que está notable algo distinto pero que está buenísimo o que ya lo conoce pero nunca se lo instaló de verdad en su máquina siempre lo tuvo virtualizado o lo tuvo en el trabajo pero no le gustaba mucho porque justo le tocó un sistema que no estaba bueno o lo que fuere ahora sí vamos a elegir una distro especial especial para nosotros bueno vamos a ver primero que nada distro chooser tiene un selector de idioma que es este que está aquí vamos a pasarlo a español eso es lo primero es distro chooser punto de 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 es deutschland deutschland está en esa alemana la página supongo está ahí ese dominio no bienvenido esta prueba lo ayudará a elegir una distribución de linux adecuada adecuada para quién para ti que estás usando la página web siempre puedes saltarte las preguntas pero no vamos a saltar ninguna en lo posible yo lo que voy a hacer es iniciar pruebas algunas distribuciones se hacen para un propósito especial otras para uso diario que necesitas una pausa diario fijate que tenés navegación web anónima está excelente todo eso son distribuciones que se enfocan en la privacidad como tales por ejemplo y muchas otras más sector buena y hay un montón torifican la ruta de salida de internet quiere decir que vos con estas distribuciones del segundo caso no salí directamente a internet pasa por un montón de nodos anteriores que te terminan haciendo ir hacia donde vos querías pero confundiendo al que supuestamente te está siguiendo si esa es la cuestión prefiere una distribución que sea compatible con los editores de juegos bueno si te gusta jugar y probar algunas distribuciones de juegos yo ahí lo que te voy a recomendar es que primero que nada sepas que vas a instalar en linux a modo de juegos antes de meterte con una distro de juegos investiga sobre juegos para linux y después que digas quiero estos juegos bueno después te interesa una distro para juegos y jugas ahí quieres ajustar todos los programas en un área aislada estos son los kubernetes o los contenedores de software open suce tiene este tipo de sistema para aislar los procesos unos de otros falla un proceso pero no falla todo el sistema pero además hay un montón de ventajas más el usuario tiene problemas de visión esto es con adaptabilidad de modo visual por ejemplo préstame atención bien 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 Recta de Pantara Activado Escricarpet Vista de Icono Zero Elementos Applications Menu 1-3 AXISO Universal Menu 1-11 AXISORIOs Menu 2-11 Educazion Menu 2-1 Usualio Marco Vista de Icono Zero Elementos Applications Menu Menu Ventana Tento Escriber Parabasca Referentius Serizio Mardo Baton de Radio 10-11 Referentius de la gestion de renaja di logo Conodactador de Corriente General Pestania de Pagina 2-2 Click on Tom Preferentius de la suspender 2-2 Preferentius de la gestion de renaja di logo General Pestania de Pagina Baton de Usuario Marco Vista de Icono Escritorio Vista de Systema Menu Vista de Icono Zero Elementos 6-6 Panel Escritorio Vista de Icono Zero Elementos Pizza della G9 Valencia de la gestion de regio Preferentius de la monitor resolutions 1,400 Betón Applications Menu 1-3 Axiso Universal Menu 1-11 Acesorios Menu 2-11 Educación Escritório Vista de Raico Rosario Edimentos Applications Menu Menu Proclama de Bolivia Pasion de Ligigings de GMU Marco System Amendment 6-6 Pano S3-4 Vista de Raico Rosario Elementos System Amendment Men Acuérdate que soy diferente, ni mejor ni peor Tiene modo en vivo, se puede iniciar usando discos o memoria USB para probarlo Esto es lo que decimos siempre en Entropía y siempre yo le explico a mis estudiantes Vos podés tener a Linux en un pendrive y usarlo desde ahí No tenés por qué instalarlo en una máquina O sea que con ese pendrive vos podés usar ese Linux en cualquier máquina que te presten Basta con tener la máquina apagada o apagarla si está prendida Poner el pendrive, arrancar del pendrive y ya tenés a Linux Bueno, vamos a ver una distribución para uso diario Porque ya que la persona llegó hasta acá y quiere instalarse un Linux Vamos a elegir eso, continuar ¿Cómo calificaría su competencia? A menudo necesito ayuda de otros para solucionar problemas como mi computadora Vamos a poner eso Porque además de asumir que el usuario es nuevo en Linux Vamos a asumir que el usuario es un usuario común No un usuario técnico Porque si no ya sabe lo que tiene que hacer Y si sos técnico y no sabes lo que tenés que hacer Bueno, yo te diría que arranque para otro lado Primer cachetazo Dave, auxilio Dave Pega el cachetazo por mí, vamos 3, 2, 1 Yo soy capaz de resolver algunos problemas informáticos por mi cuenta Sí, está bien Capaz que tú lo eres Pero vamos a elegir la opción de arriba La otra es ¿Puedo solucionar la mayoría o todos los problemas de la computadora por el mismo? Vamos a asumir que no Que es una persona que quiere probar Linux Pero que no tiene mucho conocimiento a nivel digital o informático Continuar ¿Cómo calificaría su conocimiento de Linux en sí? Tengo poco o ningún conocimiento sobre Linux Está claro que nosotros queremos apuntar a eso No queremos apuntar a Ya he usado Linux para algunos propósitos O tengo un buen conocimiento sobre el sistema operativo Linux No Vamos a ponerle que No tenemos conocimiento sobre Linux O que apenas sabemos lo que es Vamos a ver si al final Disrucer termina Recomendando Ubuntu O recomendando qué Porque esto Hay un mito Que siempre decimos En entropía Y que siempre se lo digo a todo el mundo Que me quiere escuchar Que Ubuntu no es para usuarios iniciales No Ubuntu no Ubuntu no es para nadie Es para empezar Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Cuántas configuraciones desea modificar usted mismo durante la instalación? Nada Vamos a apuntar a que el usuario haga lo mínimo posible ¿Cuántas variables de configuración deben llenarse con los valores predeterminados? Quiero usar los valores predeterminados en el asistente de instalación Quiero elegir la configuración por el mismo No Porque si elegimos esto O quiero configurar tanto como sea posible usando aplicaciones gráficas Si elegimos la 2 o la 3 Posiblemente suceda que el sistema nos diga ¿Cómo querés particionar la unidad de almacenamiento? ¿Querés MBR, UEFI? ¿Querés partición para swap? ¿Querés partición temporal? No Y ahí ya la gente que no entiende nada Ya se confunde y no Quiero usar los valores predeterminados Continuar Es importante saber cuántos años tiene el hardware de su computadora Cierto Porque hay un linux para cada propósito Para cada equipo y para cada usuario Ya que algunas distribuciones no se ejecutarán en computadoras viejas Es tremendamente Tremendo Tremendo No estoy seguro de esto O mi computadora ya tiene problemas de rendimiento Y solo admite 32 bits Bueno, no Acá 32 bits Al día de hoy No Mirá Hace por lo menos 10 años Por lo menos 10 años Repito Por lo menos 10 años Porque hace más en realidad Que por lo menos en Uruguay Ya no se venden computadoras de 32 bits Si en Uruguay no pasa En Europa hace 20 años A lo que voy es 32 bits Es obsoleto 32 bits solamente puede tener su que ver en este mundo Y en el mundo de las tablets Y los pequeños proyectos de electrónica Con Arduino Y todo eso Yo ahí no me meto Está bien La gente que hace eso sabe lo que hace Pero en el mundo de los ordenadores 64 bits El rendimiento computadora es bueno No tengo ningún problema de rendimiento Mi hardware es compatible con 64 bits Todas las máquinas son compatible con 64 bits Es extremadamente raro Hiper mega rarísimo Que tengas una máquina de 32 bits Y si la tenés Es porque la compraste hace 15 años O más O porque te la regalaron Y es una máquina que tiene una baqueta arriba Que es imposible seguir usándola al día de hoy ¿Está? Esto es solamente para usuarios avanzados de Linux Lo de abajo es para todos Continuar Como ya ves Te estamos explicando todo Para que aprendas realmente a usar la página web Algunas distribuciones prefieren artículos en Wiki Para solucionar problemas ¿Qué prefieres? ¿Soy capaz de resolver mis problemas usando guías de páginas Wiki O tutoriales? Prefiero pedir ayuda Vamos a preferir pedir ayuda Acá me acuerdo de Paul Darwin Del grupo de Telegram Que dice que recomienda siempre ir a las Wiki Tienes razón Tienes razón Acá Entropía lo que hace es Solucionarte la mayor parte de las cosas posible ¿Está? Por eso te voy a decir Que marques Prefiero pedir ayuda a los demás En esta parte de la página web A la izquierda Vas viendo el progreso Ya completamos El software Conocimiento Linux y tu Instalación Soporte Ahora estamos en fuente de ayuda Así que marcamos Prefiero pedir ayuda Y continuar Y acá estamos en experiencia de usuario ¿Ves? No me gusta que ya apareció la ventanita de Windows Esto ya es media traidora esta página web Me da quejar con Linux Torval Linux puede usar muchas interfaces Y usar diferentes escritorios Esto no pasa en Windows Ni pasa en Mac No solamente hay 450 Linux disponibles Sino que hay por lo menos 20 escritorios disponibles Para cada una de esas 450 distribuciones O sea que Es mucho lo que hay para elegir Realmente es un mundo enorme Suelo ver comentarios en las redes sociales del tipo Estos de Linux son unos estúpidos Si en vez de hacer miles de distribuciones diferentes Se juntaran todos y crearan solo una Tenían el sistema operativo perfecto Y le ganarían a Windows Y después de leer eso Estoy seguro que a varios Incluyéndome a mí Se les activa el modo Kratos Les dan ganas de ir a buscarlo al tipo Agarrarlo de la cabeza Y pum contra el teclado Y te diría que es casi casi Inabarcable O bastante inabarcable Por lo tanto Está bueno saber Qué se está haciendo Antes de llegar a él Y si no Encontrarte con algún canal Así como el de Entropía Que hay otros compañeros Que hacen esto Y lo hacen muy bien Que te recomienden Cómo hacer para elegir Pero que no te digan Usa esto Entropía binaria Está contra el adoctrinamiento De cualquier tipo Ya sea político Sea técnico Sea filosófico Lo que fuera Muchas distribuciones Se envían a un escritorio Por defecto Es importante saber Si tiene alguna preferencia Por un concepto de escritorio Por supuesto que la tenemos En Entropía Y te vamos a explicar ¿Puede cambiar E instalar nuevos escritorios En cualquier momento? Sí Sí, pero no ¿Prefiero una interfaz de usuario Similar a Windows? Sí Sí Vamos a preferir Al tío Bill En este caso ¿Por qué? Si bien Entropía binaria No recomienda el uso De otro sistema Que no sea Linux O BSD O sea que está excluido Mac Y está excluido Windows Las personas que nos siguen Saben cómo pensamos No recomendamos Windows Bajo ningún contexto Y mucho menos Mac Y tampoco recomendamos Algunas distribuciones de Linux Porque pensamos Y filosofamos mucho Es eso No somos unos fundamentalistas necios Pensamos demasiado quizás Si vamos a la gente El usuario común Ya está preparado Para usar un escritorio Como el de Windows No vamos a hacer La gran Ubuntu No vamos a recomendar Unity Y mucho menos Genome ¿Por qué? Porque son toscos Son grotescos Son feos Son adoctrinadores Son tan sencillos Y tan básicos Que el usuario Solamente sabe que hay que hacer Y nada más Y no sale de ahí Eso no es usar Linux Es más Eso no es usar un sistema Y es más Eso no es usar una computadora Así que todo lo que lleve A la imbecilidad absoluta Le vamos a decir Que no en entropía No Ubuntu No Unity No Genome Empezamos por ahí Así que ¿Prefiero una interfaz de usuario Similar a Macos? Bueno Si vos querés bien Pero acá te vas a meter En un baile Porque si vos elegís esto Acá se te van a presentar Escritorios que van a ser Muy difíciles de comprender Si venís de Mac Y querés eso Está bien Yo te digo que no Que aunque vengas de Mac O de donde vengas O así nunca hayas usado Una máquina en toda tu vida Bueno Venite a esto Que es la mayoría Este es el idioma Que es la mayoría Yo es lo que uso Puedo usar estos De acá abajo también De hecho Acá abajo Hay otros que están muy bien Pero acá abajo Tenés también Los indeseables Así que vamos a elegir El de arriba Prefiero una interfaz de usuario Similar a Windows Continuar La mayoría de las distribuciones Son gratuitas Algunas distribuciones Ofrecen soporte adicional Por una tarifa única No Linux no se paga ¿Escuchaste SUSE? Sí, dije SUSE SUSE, dije Que OpenSUSE es lo que yo uso Escuchaste Red Hat Y escucharon todo lo demás OpenSUSE Está bárbaro Y no tiene nada que envidiarle a SUSE Fedora No está bárbaro Pero no tiene nada que envidiarle a Red Hat Y así No pagues por Linux ¿De dónde sale eso de pagar? ¿Sabés Lo que vos pagás Cuando pagás a Linux? Mirá Te voy a explicar dos cosas Dos conceptos Uno que es Económico y político Y otro que es técnico El técnico Las únicas entidades que deberían pagar Son las empresas ¿Por qué? Porque las distribuciones Linux que cobran Cobran el servicio técnico No están cobrando otra cosa que eso Cobran una labor técnica Un teléfono Las 24 horas Un mail Las 24 horas 365 días del año Sin descanso Ofrecen servicio técnico Por una suma de X dinero Yo lo que te voy a recomendar Es que inviertas En el país de origen Que no pagues el Linux Que tengas un Linux Gratuito Y que le pagues a un técnico Linux Para que venga Y te arregle las cosas Que fomentes La mano de obra Local No que le estés pagando A Red Hat Por la bella cara de ellos Y a Suze tampoco Y sí Yo uso un producto derivado de Suze Pero no estoy de acuerdo Con todo lo que hace Suze ¿Está bien? Así que hay que pensar Peñarol Peñarol Inteligencia Prefier una distribución De uso gratuito Obviamente Siempre Toda la vida ¿Estaría bien pagar una tarifa? No, no pagues Si sos empresario está bien Pero pensá en la gente de tu país No cuesta nada Contratar a una persona Que sepa de Linux Que somos un montón Los que sabemos de Linux Nos das trabajo Y nos tenés de tu lado además ¿Qué más querés? ¿Para qué le vas a estar pagando Una empresa janky Una empresa alemana Una empresa de lo que sea Si tenés pila de técnicos Sin trabajo No está bueno Fomentá la mano de obra local ¿Está? Bien Continuar Diferentes distribuciones Preinstalan diferentes cantidades De software Esto está bien por un lado Y mal por otro Algunas instalan Un conjunto completo De programas básicos Para trabajar desde el primer momento Otras distribuciones Ofrecen sólo una instalación básica Para luego permitir Que el usuario instale Los programas que desea usar Bueno Yo me quedaría con esto Si fuera para mí Lo básico Y después lo hago Todo yo Pero Como acá estamos Observando Las necesidades del usuario Que recién llega Vamos a elegir esto Prefiero una distribución Que envíe todos los programas básicos Que necesito comenzar a trabajar Inmediatamente después de la instalación No una Que me los deje libres A mi suerte ¿No? Porque se supone Que yo no entiendo De qué va esto Y quiero algo usable Desde el primer momento No como Windows ¿Vos sabés que si instalás Windows No puedes hacer nada Con Windows? ¿Lo sabías? Bueno Lo que sucede es que el técnico Que instala Windows Te lo da con todo instalado Entonces vos decís Ah, mi Windows puede hacer todo No, Windows no puede hacer nada Y Linux tampoco ¿Sabés? Y Mac tampoco Ningún sistema operativo Puede hacer nada Más allá de Permitirte prender la computadora Permitirte abrir un archivito de texto Y escuchar alguna cancioncita Entre miles Porque en realidad Si empezamos a ver Los formatos privativos de audio MP3, MP4 Y todo ese tipo de cosas Los sistemas operativos No pueden reproducirlos A menos que tengan instalados Un paquete de codec Por lo tanto Por lo tanto Vamos a decirle Que instale Todos los programas básicos O sea Que yo pueda trabajar Con documentos de oficina Que pueda ver películas Que pueda escuchar canciones Que pueda navegar Que pueda todo Continuar La ideología Que importante esto Licencia De una distribución Es un debate polémico Vaya si lo es Hay distribuciones Que usan principalmente Licencias libres Otras también usan Software no libre Quiero usar licencias libres Tanto como pueda Es una opción Y la otra es Estoy bien con las licencias no libres Mientras mi sistema funcione Bueno, vamos a la segunda Y antes de que me tires una pedrada Como Linuxero Quiero explicar por qué Considero que una persona Se puede equivocar Esté donde esté Sepan Que la forma no va a cambiar La esencia no se altera Y el compromiso Con el trabajo Con la profesión No se negocia Hay programas de código cerrado Pueden ser comerciales o no No nos vamos a meter con eso Ahora vamos a pensar En la privacidad del usuario Toda pieza de código cerrado Mancha a un sistema De código abierto Y eso lo tenemos claro Todos los que sabemos Cómo funciona el software libre Eso es indeseable Eso son manchas Son blobs Nosotros somos anti-blobs Nosotros hacemos Eso es bloat Nosotros somos de bloaters Nosotros lo que hacemos Cuando instalamos Windows Es sacarle todos los programas privativos Y sustituirlos por software libre ¿Qué es lo único que queda Como privativo? El sistema en sí Porque de código cerrado Igual que Mac Pero queda limpio De toda la basura Aparte del sistema operativo ¿Está? Todo lo que es aparte Bueno, todo eso es libre No se puede hacer otra cosa con Windows Windows no es libre Por tanto, si instalaste Windows Estás a las buenas de Dios Diría un católico Yo te diría que estás Librado a tu suerte Y la suerte apunta Para el lado de Microsoft Así que por eso mismo No recomendamos Windows Ni recomendamos Mac Tampoco ningún sistema Que no sea libre ¿Pero qué pasa? Que si el fabricante De tu tarjeta Wi-Fi No se fijó En que vos capaz Que pones Linux En esa máquina Y solamente diseña Drivers O controladores para Windows El Wi-Fi no te lo anda Si optás por el 100% libre 100% GNU Entonces Lo que te vamos a recomendar Es que hagas eso Una vez que entiendas Este tema Pero al principio Te olvides de eso Que ya pasarte a Linux Ya es un golazo De media cancha Si Rodríguez quiere escapar Escapó en Diagonol Se llevó la pelota No se quiere dar por vencido Se la dio a Forlán Forlán coloca para guiar Levantó un centro Entre un barrio Cabezazo Palo y gol Gol ¡Gol! 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 ¡Marsel Novik ¡Gol de Peñarol! ¡Marsel Novik Fue el centro! La pelota cabeceada Por Marcel Novik Recoge la pelota En centro Dio en el palo Y Marcel Novik Baluarte de Peñarol Y su hinchada Le hace respirar Al Carbonero Cuando no se veía venir ¡Empató Peñarol! Así que estoy bien Con la licencia no libres Mientras mi sistema funcione ¿Qué quiere decir? Que se va a instalar Todo lo que haga funcionar Tu máquina Sea libre o sea no libre ¿Está? Por ahora vamos a dejarlo así Continúa Algunas distribuciones Utilizan servicios en línea Para mejorar la experiencia Del usuario Esto puede afectar La privacidad del usuario Sí, es cierto Es decir El usuario puede ser rastreado Cuando usa dicha función en línea No, no quiero esto Y acá no le vamos a dar Mucha vuelta No queremos Que Mejoren la experiencia Del usuario Consultando nuestros Hábitos de uso No queremos eso ¿Está? Si vos querés acá Esto lo podés dejar A libre albedrío Dice Si mejora mi experiencia Del usuario Acepto el uso De dichos servicios en línea Esta cuestión Es parecida a la anterior Bueno Yo acá no transo Cuando todo va por una empresa Bueno, listo No, continúa Hay muchas formas De administrar una distribución Linux Por ejemplo Para instalar software Puedes elegir varias respuestas Viste que yo te decía Que esto es de múltiple opción ¿Está? Puedes elegir esta Y esta también No, bueno Vamos a dejarlo en nada Quiero instalar mis programas Usando una especie De tienda de aplicaciones Sí Bueno, está Está bien Vamos a elegirla No me gusta mucho Porque me hace acordar A Windows Y toda esa historia Pero bueno Quiero instalar software Principalmente usando Comando de terminal No porque el usuario Que recién llega No entiende nada Terminal Ni tiene por qué entender Al principio Después sí Después sí Tiene por qué entender Después que vos Iniciaste el camino En Linux Linux te va a pedir Te va a No te digo que exigir Pero te va a llevar A que hagas otras cosas Y si vos te pones necio Y decís No, no entiendo nada No entiendo nada Como mi abuela Que crió tres hijos Levantó una casa Cocinaba como los dioses Si se puede decir así Tenía una cultura general Era tremenda persona Todo Y cuando le dabas un control remoto Decía No, mi hijo Yo esto no lo sé usar Es muy difícil para mí Bueno, no No te quedes en esa Porque todos somos inteligentes Y podemos hacer un montón De cosas más Que lo que estamos haciendo ahora Así que listo Y quiero evitar Si tendré No, esto es una discusión Esto no tendría ni que estar acá A mi modo de ver Esto no me gustó De la página web Porque esto es Meterse en una discusión Técnico-filosófica Que no da No veo que tenga Demasiado que ver Con la instalación de software A nivel de usuario Sí, a nivel técnico Pero nada Da arriba Quiero instalar mis programas Usando una especie De tienda de aplicaciones Continuar Y lo último Estamos a esto A nada A nada De empezar a probar el sistema Algunas distribuciones Ofrecen actualizaciones más rápidas Lo que puede afectar La estabilidad del sistema ¿Qué prefieres? No La estabilidad no se afecta Así que O sea, sí Está bien lo que dice La página web Pero actualizaciones estables ¿Por qué? Porque las actualizaciones rápidas Tienen una gran ventaja Te ofrecen siempre Lo último De lo último De lo último En materia de software Y del sistema Pero Vulnerando en parte La estabilidad general del sistema Entonces si vos sos un usuario avanzado Está bien que hagas eso Pero como asumimos que sos un usuario Que recién llega Y queremos que No solamente que llegues Sino que pases Te quedes a vivir acá Y te sientas cómodo Te vamos a recomendar La mejor puerta de entrada posible Queremos hacer Como si fuéramos un mayordomo Que es un dios Que nunca muere Que está en una mansión Que nunca se desgasta Y que vos llegaste ahí Y que el mayordomo ya sabe Todo lo que vos precisás Entonces te dice Pase Póngase cómodo Ya lo conocemos Estamos esperando con la cena pronta Tenemos la estufa prendida Venga Venga que ya tenemos Su cuarto hecho Todo No se preocupe Teje toda nuestra mano Eso es lo que nosotros Estamos tratando de hacer Pero Cuidando tu sensibilidad Cuidando tu criterio Y cuidando tu integridad Ojo al gol Así que bueno Tener resultados A ver Ya me veo venir a Ubuntu acá Bueno Bien Bueno Linux Mint Empezamos bien Empezamos bien Linux Mint es una distribución Basada en Ubuntu Eso no es así Porque es así por una parte Pero por otra parte no Así que ya no me gustó Ya el primer resultado Induce al error Linux Mint es una distribución Que está basada en Ubuntu Y también Directamente derivada de Debian Tendría que decir Que hay dos sabores O dos tipos De Linux Mint El que deriva de Ubuntu Y el que deriva Directamente de Debian Entropía divinaria Jamás te va a recomendar Ni a Ubuntu Ni a nada que tenga que ver Con Ubuntu O sea que esto no Linux Mint sí Pero la derivada de Ubuntu no ¿Qué te quiero decir? Está perfecta la recomendación De Distro Chooser Pero no está bien explicado Linux Mint es una distribución Basada en Ubuntu Y también Tiene otro sabor Derivado de Debian Con componentes patentados Preinstalados Como Codes Multimedia Esto está muy bien Está muy bien Una variante incluye El entorno de escritorio Canela O sea Cinnamon Que tiene una apariencia Similar a de Windows Es verdad No es la más parecida Pero es parecida La más parecida es Plasma El usuario tiene que seleccionar El software a utilizar Muy bien Apto para uso diario Adecuado para principiantes Tiene configuraciones predeterminadas La instalación utiliza Un asistente de instalación Con la configuración predeterminada Muy bien Actualizaciones son en su mayoría Estables Sí Está bien La derivada de Debian Es más estable Que la derivada de Ubuntu Hay comunidades de usuarios Para compartir conocimientos Muchísimo Está muy bien ¿Instalación del software Se puede hacer usando Una tienda de aplicaciones? Sí ¿Utilizar ese encargo? Sí ¿Instala todos los programas necesarios? Bueno No No Esto otro error Instala varios programas necesarios No todos ¿Los programas de código cerrado Se instalan de forma predeterminada? Sí Y esto es una cosa que no le gusta A muchos Linuxeros A mí tampoco Pero en este caso está bien Bien Sobre Linux Mint En el canal Entropía Binaria Tenés un montón de videos El centro Linux nos pidió Que hiciéramos videos Mostrando cómo utilizar Linux Mint Y nosotros lo hicimos Incluso comparamos las ediciones Pusimos De un lado de la pantalla La edición derivada de Ubuntu Y de otro lado de la pantalla La edición derivada de Debian Y fuimos analizando todo Y explicando cómo se instala Cómo se cambia el fondo de pantalla Cómo se cambian los colores Cómo se instala software Cómo se reflejan los repositorios Cómo se agregan repositorios Todo lo tenés ahí Todo, todo Así que ese no lo vamos a probar Porque ya lo probamos bastante en el canal Después está Sorin Oz A este no lo tengo calado ¿Sabes? Por eso lo vamos a probar Sorin Oz es una distribución Enfocada para principiantes Con una interfaz de usuario Similar a Windows Seguramente cuando dice Similar a Windows Si no es Cinnamon Y no es Mate Y no es ninguno de sus escritorios Es Plasma Vos acordate Escritorio Plasma Es lo más parecido a Windows que hay ¿Está? Tiene que seleccionar el software Apto para uso diario Adecuado para principiantes Tiene variantes Con internet Todo más o menos lo mismo Elementarios K-Ubuntu Acá ya empieza Lo que Entropía no te va a recomendar K-Ubuntu es Ubuntu con Plasma Es una payasada esto de K-Ubuntu Si cada distribución Linux que trae Plasma Se tiene que llamar K-Algo Yo estaría usando Copensuce en este momento Es una pavada esto Ubuntu La dejo por acá L-Ubuntu Otro, otro, otro Otro de los muchachos Vamos a hacer P-Linux OS Pop OS Basado en Ubuntu Ay, por favor Yo me la voy a venir Pese a Linux es una distribución Basada en Mandrake Bueno En Linux está el concepto de Distribución derivada Y distribución independiente Yo prefiero las independientes Pero en este caso Como tú estás recién llegando O yo asumo que estás recién llegando A este mundo Te voy a recomendar lo mejor para vos Me voy a olvidar de un montón De principios míos Éticos y todo lo demás Y te voy a recomendar lo que a vos Te haga ingresar al mundo Linux Pero también que te haga Pensar Y que te haga filosofar No que te deje anclado en una silla A los Windows Pero del lado Linux No sirve para nada Si es así Prefiero que la gente no llegue a Linux Pop OS Basado en Ubuntu también Ubuntu Yo sabía Aunque usted No lo cree X Ubuntu Ay, por favor Por favor Por favor ¿Lo conocés? Lo tengo claro Bueno Yo también lo conozco Ubuntu Bueno OpenSUSE Esta es la que uso yo A ver qué dice Tiene que seleccionar el software A tu proceso diario Está muy bien Muy bien Solus Dipping Manjaro Manjaro es preciosa Es preciosa Es re linda Es una de las que Podríamos recomendarte Pero mirá Hasta la misma página dice Que No podemos recomendar Esta distribución A ver A ver A ver OpenSUSE Todas estas las recomienda Mirá Acá te dice Se conecta a servicios de terceros De forma predeterminada Ubuntu Y sí Ubuntu Y sí Ubuntu tiene que decir lo mismo X Ubuntu Se conecta a servicios de terceros A ver Ubuntu A ver si dicen la verdad Sí dicen la verdad La política de privacidad De la distribución Debe ser leída cuidadosamente Durante la estación Bueno Ditto Chuser se la juega Se la juega No comparto Todos sus criterios Pero comparto La enorme mayoría Y le vamos a dar Un apoyo Enorme De la entropía binaria ¿Por qué? Porque está cumpliendo Con lo que Dice cumplir No mostró a Ubuntu De entrada Cosa que para mí Era fundamental Mostró muchas distribuciones Mirá todas las que hay Mirá, mirá Y hasta te dice Esta está bien Pero no te la recomendamos Por tal y tal cosa Bueno Sigue, sigue, sigue Para abajo Nada Te voy a invitar A que lo hagas vos Esto Y que después me dejes En los comentarios del video A ver cómo te fue Lo que vamos a hacer es Vamos a seguir Los primeros dos ejemplos OpenSUSE Ya lo tenemos recontracalado En el canal también Porque este Este mismo sistema Que usamos acá Es OpenSUSE Está así que Y en el canal Está lleno de material Para OpenSUSE Así que Nada Vamos a dejar pasar A Linux Mint Que es tremenda Recomendación Vamos a ir a Solin OS Vamos a ir a Solin OS ¿Me acompañas? ¿Sí? ¿Queréis ver lo que es Solin OS? ¿Sí? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, vamos a ello No, vamos a ir a Solin OS 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 Gracias.